Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas, vamos a traer semanalmente entre 5 y 10 airdrops y vamos a seleccionar aquellos que más repartan, que más repartan y que mejor prometan. No va a ser fácil, pero bueno, veo que a algunos os gusta y a otros preferís que no, pero también es cierto que aprovechamos, vamos a ver, el tema de los airdrops es bastante sencillo, al final de lo que se trata es de sacarse un sueldo mensual, yo diría un sueldo mensual, ¿por qué? Porque no tenemos ni puta idea de que proyectos van a ir bien, entonces un proyecto de estos en los cuales te llevas 50 dólares en tokens o 30 dólares en tokens, de repente pasan un año y te encuentras que tus 30 dólares son 3.000, por haber hecho algo de que dura 5 minutos, entonces aquellos que queráis, pues podéis ver los vídeos, aquellos que no, los saltáis y ya está, pero la mayor parte de estos duran exactamente entre 5 y 10 minutos, sí que es cierto que otros, es más, pero claro, es que directamente te sueltan 300 o 500 dólares, entre pitos y flotas, claro, los tíos quieren que hagan muchas cosas, que me parece lógico. Este es Veropad, acceso temprano a ideas futuras, es el dato de, como una especie de plataforma de lanzamiento de ideas, a proyectos visionarios en la blockchain, pues es una especie de, pues yo que sé, early advisors o business angels, ¿vale? Entonces participas en la IDO, en el ecosistema, reclama tus toques, justo y equitativo el fundraising, ¿qué hacemos? Stake, lanzamiento y swaps, perfecto. Perfecto, la verdad que bonito. Y se han fundado en 2022, y bueno, aquí tendríamos los, el precio de, para 500, un mínimo de 500, un mínimo de 1.000 y un mínimo de 2.500. Entonces, first can, first serve, ¿vale? Aquí tenemos el Twitter y aquí tenemos el Telegram y el medio. Esta es la web. Vale. Esta es la web, perfecto. A ver, este es el Twitter de Sberopad que acaba de salir. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué evento? Estamos en un airdrop que reparte 500.000 tokens, ¿vale? Entonces, ponemos el link, ¿vale? Os ponemos el link abajo, aquí, y aquí lo vemos, este es el link, ¿vale? 500.000 en toques Veropad, todos los toques son recompensa, ¿vale? Y luego, los primeros que entren, ¿vale? Los primeros que entren, y por eso lo hacemos, los primeros 1.200 que entren, 250 toques cada uno, y luego se van repartiendo 600 de forma aleatoria, ¿vale? El airdrop es gratuito, nunca pagamos ninguna cita para recibir los tokens. Nos hemos registrado con el Gmail, entre lo primero que haces, entre siete registras con el Gmail. Ahora, fijaos cómo, en el rato que ya hemos pasado, ha habido 15.000 entradas, o sea, que ya hay gente haciendo cosas. Pero bueno, no son 28 días, en realidad, esto finaliza el 10 de abril, es lo que pone. ¿Y qué tareas hay que hacer? Pues muy sencilla. ¿Vale? Estas tareas son unirte al Telegram, fácil. Retuitear un tuit de ellos, seguir su canal en Twitter, retuitear otro tuit. ¿Vale? Son dos retuits y seguir el canal. Meter tu monedero, tu monedero metamás, y ir todos los días, que es, bueno, pues todos los días vienes aquí y entras de nuevo, ¿vale? Y ya está. Entonces, estos son la nada respetable cantidad de 10 minutos. Tienes, si llegáis pronto, tenéis, pues, 2.250 tokens, ¿vale? Así que nada. Este es el proyecto. Veropad, ¿vale? Tiene tres pods. El airdrop, ¿qué es Veropad? Pues mira, nos lo dicen aquí muy bien. Vamos a abrir el Medium. Nos lo dicen. Bueno, lo he traducido. Plataforma del lanzamiento de multicadena posicionado en el ecosistema DeFi. ¿Vale? Para desarrollar nuevos proyectos blockchain. Pues mira, como tiene que ser. Por lo que tiene que hacer. Y este es el airdrop. Mira aquí, el Medium todavía. A ver, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Pues por muy sencillo. Vamos a decir lo mismo. ¿Por qué tienen que darse a conocer? La mejor forma de darse a conocer son los airdrops. ¿Cómo vamos a saber que es un proyecto bueno o malo si no tenemos airdrops? ¿Vale? Pues esta es la historia. Así que nada. Os lo dejamos aquí. Y esto acaba de salir. O sea, vamos, como quien dice. O sea, quien dice acaba de salir. O el Come. Que de hecho no tiene nada. Qué gracioso. Los tokens. Ah, mira. Ah, pues no está mal. 10 millones de tokens. En la red Ethereum. Y te dan 250. Oye, pues este nos parece de lo más interesante. Pues sí que nos parece chupachulo. ¿Vale? Liquidez. En la reserva CEX. En la recompensa. Que es el 2%. Lógicamente. En el ecosistema. La reserva. En la liquidez. Son 10 millones de tokens. Son muy pocos. Eso en la red Ethereum. Fantástico. ¿Por qué es fantástico? Porque la red Ethereum es una mierda por las fees. Pero todo el proyecto que sale en la red Ethereum es súper chulo. Pues nada, lo dejamos. Y como decimos, un abrazo y hasta siempre.